de educación física para que se puedan referir al tema y luego ya para darle la palabra a las autoridades está la representación de ONCEC y la representación del Ministro de Educación entonces la idea de esta mesa es salir ya con una hoja de trabajo para poder resolver el tema de los 011 de técnicos 2 de educación física buenos días a todos, nosotros venimos en representación de técnicos 2 y 3 que serían los docentes de educación física entonces este proceso prácticamente lo iniciamos en el año 2022, un 13 de mayo se nos dio la audiencia con la ministra, entonces la audiencia de Casa Zona y fue hasta el año 2023 a finales cuando prácticamente ella nos subió un acuerdo en el cual se daba prácticamente solución a nuestra petición después de que ella prácticamente nos dio acuerdo prácticamente este acuerdo salió prácticamente solo para mantener después de esto se sustanó y extraió prácticamente las enmiendas cuales nos incluía tanto maestros de primaria como de primaria ella nos decía que más o menos este proceso llevaría entre 6 meses para poder ser prácticamente solitado y que ya todos si pudiéramos un 011 normal como escalafón prácticamente un 011 o 07 podríamos llamarlo así algo que hasta la fecha de hoy no se ha logrado porque hemos visto que prácticamente los plazos que se nos han dado de ciertas instituciones no se han cumplido, no se han llevado a la fecha y se ha venido prácticamente como se ha logrado eso sería un... en este caso, viceministro, ¿qué información tiene en fe de este caso? Bueno, muchas gracias diputado Sí, en efecto con relación a lo que manifestaba aquí el compañero en diciembre del 2023 emitieron una resolución en donde tratan como un caso no imprevisto el caso de los compañeros el ministerio en su diagnóstico de un montón de acciones de personal inconclusas que han existido como los que hemos hablado con ustedes de secundaria los de computación entre esos también tenemos los técnicos de educación física nosotros ya llegamos a presentar las gestiones ante el SEC para la creación de de controles que es una acción previa a la creación de las de las plazas para que ellos ya puedan en su momento contar con su nombramiento yo aquí le traigo un cronograma solo que al final hay unas solo están las actividades no tienen fechas después lo vamos a tener con fechas tentativas pero es también para que nos sirva a todos ¿verdad? y es un gran dando seguimiento al tema de educación física es que el ministerio si tiene la voluntad de culminar el procedimiento tenemos que ubicar el espacio presupuestario por supuesto para darle la la viabilidad financiera a esto pero nosotros estimamos que en octubre estaríamos ya con la dimensión de nombramiento para para ustedes acá le entregué un cronograma con la salvedad de que hay fechas tentativas que no solo dependen del ministerio de educación sino van a la dirección técnica del presupuesto acá como sé que hemos hecho una muy buena mesa de trabajo con ellos para trabajar corregadamente y esa es la información pero quiero manifestarles que no está detenido el proceso sino estamos trabajando en esto para liquidar o finiquitar el tema de ustedes esa es la información entiendo que ahorita ya está en ONSEC el expediente si son dos expedientes el señor diputado los que están allá con ellos pero después de que ellos resuelvan nosotros tenemos que mandar a la dirección técnica el presupuesto un expediente ya con comprobantes dedicamos el espacio presupuestario después llega nuevamente a ONSEC ONSEC revisa temas técnicos regresa nuevamente a la dirección técnica del presupuesto y después regresa con nosotros para la emisión de los acuerdos de nombramiento entonces esas acciones son las que están al final de este contrato para los que tienen fechas porque ya 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 la va a hacer exacto las otras le vamos a poner fechas aproximadas para obtener un horizonte de cuando estaríamos culminando con esa actividad señor en ONSEC ¿cuál es el tema que llevan ahorita actualmente de esta expediente? buenos días a todos buenos días diputados gracias el día 5 de julio se recibió la solicitud del ministerio para la creación de 140 controles presupuestarios entiendo que para la dirección de educación física obviamente este lleva un procedimiento de análisis y de cotejo que ya se inició tal vez para darle los detalles le voy a dar incluso la palabra al director de puestos y remuneraciones que es la dirección que se encarga de ese trámite para que se lo explique más a detalle bien buenos días a todos solamente para hacer la visión y para que veamos el panorama de en qué consiste la creación de controles todo puesto o toda unidad de trabajo de toda institución debe estar ingresada en el sistema de nóminas de guatemóminas que es una estructura presupuestaria y para el efecto se debe contar con controles presupuestarios para ubicar ahí los puestos en tanto no se tenga estos controles presupuestarios no es posible crear un puesto en la nómina entonces es un procedimiento administrativo que es importante realizarlo en este caso el ministerio está gestionando la creación de controles para diversas escuelas y en 14 direcciones departamentales de educación para posteriormente iniciar con la gestión de la creación de los puestos tal cual como ya lo manifestó el señor viceministro en la creación de controles un control debe de ser creado en la nómina con el respaldo legal o sustento legal de la unidad administrativa en este caso como son escuelas entonces se contengan las resoluciones o acuerdos donde se ha creado la escuela o en algunos casos la carrera que se va a impartir en un establecimiento educativo entonces toda esa documentación si estamos hablando de 140 controles estamos hablando de 140 establecimientos cada establecimiento cuenta con su acuerdo de respaldo y la denominación hacíamos mención hace un momento de que hay escuelas que tienen nombres muy parecidos o iguales el único que cambia a veces es la jornada o a veces solamente es un número romano entonces en estos casos es cuando el protejo debe de hacerse con cuidado para que no se vaya a crear un control con un sustento erróneo entonces eso lleva a su trabajo aparte de se tiene que verificar que ya existe el registro de Guatemala nóminas previamente el 5i que son todos los sistemas que respaldan guantenóminas y adicionalmente ya que se haya acotejado toda la documentación se empieza con la creación de los controles que eso es el momento en que estamos ahorita acotejando toda la información que mandó al Ministerio ¿eso cuánto tiempo lleva? se lleva alrededor de una semana siempre y cuando no haya todos los documentos de respaldo se hayan enviado en ocasiones se comete algún error que se haya mandado una copia de una resolución que no es la correcta entonces se tiene la comunicación como bien lo dijo el señor Vice Ministro tenemos una mesa de trabajo las comunicaciones se solicitan y se va ahí sigue reordenando el expediente y ya con ello calculo que en semana semana y media se puede tener ya la creación en todo sé que estamos hablando que ahí con ustedes estarían saliendo estos expedientes entre la última semana de julio y la primera semana de agosto por aquello que hay algún previo o alguna situación que subsanar como lo que sucedió con la secundaria en Chiché que tenían que buscar documentos y todo al final de cuentas hay documentos que se solicitan a las direcciones departamentales de educación e incluso a las escuelas entonces ese tramo de requerimiento de documentación es un poco claro y el que hay el tiempo ya es que se aplica ya luego de esto entiendo que va a la DTP alrededor de cuánto tiempo les ha llevado el viceministro en la DTP el tema este en la experiencia luego de 15 o 20 días que sale la y de ahí ya es puro tema propiamente del ministerio después de que llega a DTP luego ellos lo envían nuevamente a un sector para que vean ya la creación de los puestos ellos emiten una resolución y vuelve a regresar a la DTP para que ellos digan la vigencia a partir de cuándo son los puestos después ya regresa nuevamente el ministerio para la emisión de nombramiento que es donde usted decía que posiblemente estaría en octubre de 2024 ya digamos todas esas vueltas que ya ustedes explicaban ustedes tienen alguna duda en lo que vamos tengo un comentario fíjense que nosotros la semana pasada estuvimos en su opinión no sé abriguando los procesos y a nosotros nos informaron en el último nivel de que nuestras papelerías regresaban al edificio de Taví esta semana a más tardar el día miércoles y que ellos estaban en una creación de puestos pero si no sé por qué ustedes dicen que piensan una semana o dos semanas entonces lo que hay que tomar en consideración que el ministerio no tiene solo una gestión es probable que les hayan dado información con relación a la creación del puesto 021 que efectivamente esos se acaban de notificar ya creo que el día de hoy se están notificando a DGP y mañana al ministerio pero no es para este proceso hay que entender que el ministerio es bastante grande y nosotros si tenemos varios expedientes es probable que lo asociaron a ese puesto de creación de puestos podría darse pero solo hubieran incluido tanto la carpeta como el número del caso porque nosotros llevábamos prácticamente el número de carpeta y el número del caso y en base a eso porque ellos hicieron una reacción es muy grande bueno pero yo voy a acompañarlos aquí la idea es avanzar realmente de forma integral no es solo digamos o seco sino es todos estos pasos que les vamos a dar copia para que ustedes se los lleven entiendo que va a ser en lo que vamos ahorita es en expedientes de solicitud de creación de control de segundo grupo entiendo que hubieron dos grupos que es lo que está hasta la actualidad después después de todos estos pasos es que ya vienen aquí lo que lo importante compañeros y para que se lo oigan ustedes y la gente que está ahí pendiente y que seguramente va a empezar a buscar información porque después de que tratamos un tema nuevo aquí parece call center del ministerio de educación es que la idea es que los procedimientos realmente avancen al punto donde ustedes tengan su acuerdo para ser de modo honesto no serviría de nada que usted le diga bueno se los mandamos el miércoles lo que harían es lavarse las manos y ya ahora que vea el resto que hace el ministerio sino que aquí la idea es que los procesos vayan avanzando de forma real pues porque lo mismo pasa con el tema de telesecundaria yo les entiendo a ustedes el tema de los tiempos muchas veces estar esperando tanto tiempo entonces uno se queda como será que hoy sí o será que no porque lo mismo nos pasa con los compañeros de telesecundaria que ellos pasaron 7, 8 años esperando ir avanzando en este proceso y ahorita pues ya están en DTP y ya yo esperaría que esta semana puedan salir de ahí que regresen ya donde corresponda y seguir avanzando en ese proceso lo que yo quiero que ustedes se lleven compañeros es ese compromiso que a octubre de 2024 ustedes les van a estar emitiendo sus sus acuerdos o sus nombramientos hay que entender que es un proceso que muchas veces y es lo que nosotros le hemos dicho a todos los funcionarios públicos acá nosotros no estamos pidiendo que cometan ilegalidades o que dejen a otros rezagados para darle prioridad a los temas que nosotros tratamos aquí no sino que le des que todo vaya avanzando de la forma más rápida posible porque todos los trabajadores y trabajadoras merecen la misma prioridad en este en este caso entonces lo que quiero que ustedes se lleven en cuenta es eso que estamos hablando de que a octubre del 2024 ya se habrá finalizado este procedimiento ustedes ya tendrán su acuerdo y eso y aquí nosotros y ahí la gente que ya ha ido trabajando con nosotros sabe que cuando tomamos un tema le damos seguimiento hasta finalizar a veces hasta caemos mal pero ya y hasta nos dedican tiempos de sus asambleas es publicidad grátis entonces en este tema la idea es avanzar hasta tal punto donde ustedes tengan ya finalmente resuelto su tema yo lo que les pide es un poquito de paciencia que tengamos este canal de comunicación abierto algo que tengo que reconocer del señor viceministro es de que ha sido muy abierto con todos los grupos de maestros y maestras que han venido y con los que hemos intermediado para darles información para decirles miren aquí estamos en este proceso y ir juntos digamos en este en este proceso para poder tener certeza de que todo va de la forma correcta y adecuada entonces eso compañeros aquí está la información se las podemos dar igual sin ningún problema para que ustedes verifiquen y si hay alguna cuestión que solventar pues ya ahí lo vamos viendo con el señor viceministro o con su equipo de trabajo para poder ir avanzando lo que sí tengan certeza a ustedes es de que aquí la idea es avanzar y no entorpecer ningún proceso aunque usted tiene un montón de situaciones puede ser que lo que le han dicho a ustedes no fue de mala fe sino que algo pues que haya pasado ahí pero tomen en cuenta que sí vamos a hacer que este proceso avance lo que le pediría vice es que le pueda poner fechas a esto que todavía le hace falta porque entiendo que usted tiene el proceso ahí claro creo que le va poniendo fecha según como va avanzando en los pasos pero para poder tener claridad también de que otras instituciones tienen que ver para que entonces nosotros incluso aquí podamos citarla o podemos llamarla o les podamos pedir informe también para que de esa forma poder avanzar y que y todo eso se los vamos a ir trasladando a ustedes para que ustedes tengan la información de primera mano para que después nadie los va a engañar o para que nadie les va a querer sacar pista o que nadie los va a querer negociar porque así está haciendo ahorita con la cuestión de medias ahorita dicen ah si no se apunta conmigo no me trae su EPI y no me firma la hoja en blanco no los vamos a apoyar no pues si la convocatoria es abierta va a ganar el que tiene que ganar entonces no hay que dejarse manipular en este tipo de situaciones porque ya les van a caer ahorita que vieron que ya el procedimiento va avanzando y ahí les va a llegar ahí les va a llegar la gente a decirles miren un chano aquí vengase aquí vamos a tener la mesa y ahí entonces este tipo de situaciones son a las que nosotros no nos vamos a prestar pero si vamos a apoyarles para que el proceso pueda ir avanzando de mejor forma entonces si ustedes no tienen ninguna otra duda la idea del señor viceministro o subdirector de OSEC era cabalmente que los compañeros subieran certeza de en que parte va su proceso como le hemos dicho a todos los funcionarios estas mesas son mesas de trabajo realmente no son cuestiones de inquisición sino que son realmente para que la gente también tenga claridad de cómo va su proceso que entiendan que son procesos los que se están llevando y que por eso son transparentes y que toda la información al final es pública entonces eso señor viceministro si no tuviera usted algo más que abonar o subdirector para ir cerrando muchas gracias señor diputado y aquí a los compañeros de la IQUES que tengan la certeza que por nuestra parte y manifestarles la buena voluntad que tiene la señora ministra y su servidor para poder venir a la visita y usted diputado muchas gracias muy bien entonces daría por cerrada esta reunión para que ustedes puedan regresar a sus hogares ustedes vayan de lejos y con los gráficos que están ahora entonces agradecerles muchas gracias y bueno eso ha sido todo espero que les haya gustado el video y si fue así pues ya saben dejen su poderoso like o dislike suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos también les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios así que sin más yo me despido deseándoles éxito en todo así que nos vemos en el próximo video